Durante la visita del ministro del Interior Daniel Palacios a Valledupar, se pactaron compromisos para la entrega con prontitud de la obra física que albergará la Policía Metropolitana de Valledupar. En el recorrido realizado por el alto funcionario, el alcalde Melo Castro, Secretaría de Gobierno y Policía, verificó el avance de la infraestructura que con el acompañamiento de un nuevo pie de fuerza será una gran apuesta para la seguridad de la capital vallenata. Estamos haciendo aquí la inspección de obra con el señor alcalde, revisando los avances, muy complacidos con lo que estamos viendo. Es un compromiso del Gobierno Nacional entregarle a esta Policía Metropolitana a Valledupar, que tanto la necesita, una inversión superior a los 100 mil millones de pesos que se reflejarán en más seguridad, más convivencia para todos los vallenatos. Hemos hecho una importante mesa de trabajo con el ministro, con el gobernador, con los coroneles de la Policía y del Ejército, con el objetivo de mejorar la seguridad urbana y rural de nuestro municipio. El compromiso que quedaron es poder hacer una estrategia que permita vigilar de manera permanente a nuestros deportistas desde muy temprano. Estuvimos hablando de unos retenes desde la cuarta hasta el cuento urbano. De igual manera también mejorar el compromiso que tenemos con nuestros comerciantes. Hemos dado las herramientas, aquí estamos hoy en la entrega de unos motocicletas que serán de suma importancia para mejorar la seguridad urbana. Y por supuesto el compromiso del Ejército Nacional de continuar con nuestros patrullajes permanentes en todas las áreas de la ciudad. Egresado Sena homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.